En exclusiva, Mario regresa el gran cantante de la música ballenata de Colombia, Jorge Cedeón y Jimmy Zambrano, viernes 28 de octubre, Sala Pacoco, 18 de la crua Nivel, Barrios 15, Metro Camarone, Línea 6, reservaciones al teléfono 0646-366-59, venta de boletas en los puntos actuales, como para tu boleta ya, se están agotando. En exclusiva, Mario regresa el gran cantante de la música ballenata de Colombia, Jorge Cedeón y Jimmy Zambrano, viernes 28 de octubre, Sala Pacoco, 18 de la crua Nivel, Barrios 15, Metro Camarone, Línea 6, reservaciones al teléfono 0646-366-59, venta de boletas en los puntos alfales, como para tu boleta ya, se están agotando.